Música Ay, érase una vez Un segmento donde viajamos a través del tiempo en nuestra mente para recuperar algo Que una vez fue trending topic en la vida de muchos de nosotros Y hoy en día probablemente lo encontramos en realidad en alguna fundita de picaderas y cosas Pero eso es por promoción Pero no obstante, había una época que esto lo recordamos Por ende, hoy viajamos para recuperar Los Tazos En los años 90 el furor correccionista se desató cuando un objeto, un nuevo objeto de deseo Invadió los patios de recreo de medio mundo Y eso fue Los Tazos Así es, para los que no tuvieron la dicha de jugar con ellos Un Tazo es una pieza redonda Usualmente de plástico o metal Con imágenes de alguna franquicia o personaje que además de ser coleccionables Podía jugar con ellos Esta iniciativa que suponía un gasto extra para la empresa Resultó ser todo un éxito Pues cada pieza traía un dibujo Y pronto los niños empezaron a querer tenerlos todos De hecho, eran muchos quienes compraban los productos de la marca por el regalo Y no por el contenido en sí de la bolsa Ok, ok, por favor compórtense en el súper, ¿sí? Solo pueden antojarse de una sola cosa ¿De acuerdo? Está bien, papi Yo quiero esa fundita Pero esas picaderas dicen que son picantes ¿A vos no te gusta el picante? Sí, sí, a mí me gusta Y antes, qué mentiroso tú eres Él quiere esa papita porque tiene tazo, papi ¿Y qué te importa? Tú eres una envidiosa Porque la papita que te gusta no trae tazo Y tú eres un mentiroso Por favor, por favor, me dejan en la perea, ¿sí? Es más, retiro lo dicho No se pueden antojar de nada en este súper Además, ya ustedes tienen demasiados tazos ¡Papi! No, ya ¡No puede! Ya, ya lo dije Ya Acabas la risa cuando Ricardo lo hace de niño Sí, sí La vocecita de niño La vocecita Pero, papi Los tazos no solo servían para coleccionarlos Sino que traían consigo un sistema de juego sencillo y divertido Que acabó derribando en auténticos campeonatos En los parques, colegios y plazas Solo había que apilar varios Lanzar otro contra el montón Y si conseguías darle la vuelta a alguno Te lo quedabas ¡Yeah! Los primeros tazos venían con dibujos de los Looney Tunes Yo también Pero en los sucesivos años Se fueron lanzando distintas colecciones Que incluían personajes de Pokémon Bola de Dragón o Caballeros del Zodíaco Yo era fan de Pokémon Fantastic Loco Pokémon, el final Pokémon, yo tenía un Lapras Yo, a mí me encanta Pokémon todavía ¿Por qué? ¡Pul! Yo nunca fui tan fan de Pokémon, no sé por qué Yo empecé a ver Pokémon ahora Yo pudiera 100% ver Pokémon ahora mismo ¿Está viendo? Ash Ketchup Boom Los tazos también desarrollaron el negociante que había en nosotros Pues muchas veces nos tocó hacer intercambios con nuestros amiguitos Para no tener tazos repetidos Loco que eso daba pique cuando tú abrías la papita Y venía repetido Y venía de que era repetido Lo peor es que yo no comía casi papitas Entonces, en verdad No, uno es el mejor negocio Uno los compraba quizás sin tener ganas de comer No es el Atlántico, sino que por los tazos Lo chulo era cuando tú Había una viga Y tú decías Te doy 5 tazos por esa viga Y era un asunto de comercialización fuerte En verdad Es una manera para los niños aprender a temprana edad La realidad de la vida ¿Por qué es la vida? La negociación constante Sí, en parte ¿Es verdad? Sí, en parte Sin lugar a dudas Recordar es vivir Y hablar de tazos Nos puede traer muchos grandes recuerdos Y eso fue todo por este Érase una vez Contanos en las redes sociales ¿Todavía tenés tazos? ¿Los seguís coleccionando? ¿O los tenés guardaditos? 100% Alain lo tiene Alain tiene Voy a subir la foto Le tengo a buscar Tenés muchos Tenés los lunitun Tengo la colección completa Es verdad Eso tiene que ya vale un dinero Todavía Todavía no vale cuándo Pero después los tazos evolucionaron Y venían los de voz esponja Los que eran cuadrados que se armaban Tú los sacabas en tazos Y tú armabas figuritas Sí, pero yo realmente Yo nunca aprendí a jugar No, yo sí Ya esa es mi generación Eso fue mi generación Pero tú sabes que en verdad Yo nunca aprendí a jugar con los tazos Yo nada más los tenía Porque era monito Yo jugaba Yo jugaba Tú lo ponías a los dos Y tú apotabas también Era intenso Era muy difícil Jugar tazos era muy difícil No era tan difícil Bueno, yo no sabía jugar Ah, bueno A mí no sabía jugar Bueno Señores, cuando regresemos Tenemos una gran entrevista Con Nazar Goico Influencer Actriz Creadora de contenido Realizada en sus TikToks Con consejo de vida Y humor Así que no se lo pierdan Mientras tanto Seguimos con humor TBT Y con la buena música De The Morning Beat TBT Today Realmente En ese momento Tú sabes que la actuación Como tal No estaba tan desarrollada Como ahora Totalmente Y para tú Decirle a tu familia O por lo menos En mi caso personal De que Ah, no Eso es lo que yo Yo me quiero dedicar a eso Bueno, para mi familia Primero fue un chiste De que De que No se lo pierdan